bueno mi gente por resaltó que era el alternador ya lo vamos a dejar aquí en el taller son unos con los que siempre la traigo yo la tacomita unos japoneses la verdad que siempre que algo le tengo que hacer a la tacomita como un cambio de aceite lo que sea aquí la traigo y siempre me la dejan al centavo me dijeron que era el alternador la vamos a dejar aquí en la tarde vamos a venir por ella porque es la que necesito para seguir trabajando así de que nos vemos primero que nada raza les quería dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer posible esto que está pasando en mi canal gracias a dios y gracias a ustedes llegamos a 700 mil suscriptores y la verdad que estoy bien agradecido no pensé que esto fuera llegar a tanto y la verdad que me siento bien satisfecho raza por los resultados que ha tenido nos han dado no muchas gracias por todo y pues es por ustedes por los que seguimos haciendo lo que hacemos sinceramente es una emoción para mí el saber que haya gente a la que le gusta lo que hago aunque yo sé que no es para multitudes o para mucha gente mi contenido pero pues bien contento con los que me apoyan sean pocos o sean muchos de corazón se los digo bien contento y gracias por por hacer posible esto que como quiera que sea cuando uno empieza empieza con una ilusión de llegar a los ojos de mucha gente y de de estar en el gusto de ustedes y pues la verdad que gracias a dios ha resultado y me siento bien bendecido y bien agradecido con todos y cada uno de ustedes la neta la mana ya les quiere decir algo gracias raza de corazón se los digo ahorita voy a ir a recoger la tacoma la tacoma tenía que era el alternador el que estaba descompuesto lo llevé apenas hora en la mañana y me dijeron que hoy mismo quedaba ahorita ya voy por ella para que quede lista el día de mañana ya que el día de mañana es día de basura y vamos a ir a ver qué recogemos a ver qué nos encontramos ya le hicimos más espacio en el storage para que nos quepa un poquito más de mercancía y pues pero la quiero tener bien y lista para seguir generando dolaríos para seguir recogiendo esas chacharillas de la calle mi gente así que vamos por ella y ahorita nos vemos raza estaba pensando también ahorita depende cuánto le salga lo del alternador no me ha dicho el coponecito cuánto me van a cobrar por cambiármelo pero también estaba pensando que es buena idea y si hay tiempo todavía de cambiarle el parabrisas ya ves que el parabrisas está un poco dañado está bueno un poco no está bien dañado ya está todo estrellado y luego está bien manchado a lo mejor ahorita también vamos a cambiárselo allá está la tacomita control 3.37 all right guard uh-huh how you doing, everything okay? uh you know what, it's been better this week, you know the first, you know the first month was a little scary yeah stop nobody, the phone wasn't ringing and then now like it's gotta give you know like everybody started to come back slowly yeah that's good how's, how's your line working, anything good there? everything's good down the path that's good too, yeah yeah I'd like to see everyone start making money again if that feels good if you don't make money to stay home people go crazy you know yeah go crazy to say crazy things and do crazy things all right man you guys are all set man, thank you, have a good weekend right? yeah thank you, see you in the car all right thank you okay ya gente pues la tacoma ya quedó lista ahora si, vamonos muéntenos, vamos thank you Pues si no se te va a quedar otra vez Por lo del alternador Se te va a quitar Por la gasolina Quién sabe por qué está temblando La verdad que no temblaba Normalmente no temblaba así A lo mejor está frío también A lo mejor, pero Ojalá Ya estoy asustado la verdad Porque Pues es que Mira, hay muchos mecánicos que no es por nada Pero Le hacen una cosa y le desconectan otra Pero esto sí confío Porque siempre me han hecho buen trabajo Nomás que ahorita De primera impacto Si estaba Te hablando un poquito Por eso me Ok, ¿dónde vamos? A cambiar de parabrisas Sí Porque ya no se mira así quebrado Sí, miren ahí Como está, miren Ahí está toda la cuartadura La verdad que ya está bien Feo ese parabrisas Hay que cambiarlo Porque cuando voy grabando al solo vino También se mira para enfrente Y se mira bien este Bien morroso Y la gente ya me ha dicho Te coma casi el parabrisas Voy a creer que no va a poder cambiar Ok, mi gente Está bien Ya lo voy a cambiar Aquí lo voy a cambiar Déjame preguntar ¿Qué dicen la gente? ¿Que porque ya está viejita? Sí Que ya ocupas una nueva Sí, la verdad que sí Ya está viejita Año 99 Por siete años Le he traído Pues ya quedó la tacomita La verdad que sí quedó bien La siento como un poquito temblorosa No sé que tenga La neta Como que La siento medio rara No es la misma Desde que la dejé en ese tallecillo Pero me decidí también a pasar aquí A cambiarle el parabrisas De una vez a la tacoma Vamos a cambiárselo Para que también nosotros Ya grabemos un poquito mejor Hacia enfrente Como que La tacoma estuvo parada Como en un taller o algo Y le caía toda la brisa De la pintura Entonces Por más que lo limpiaba Ya estaba bien opaco 160 dolaritos Ponele uno nuevo Así que de una vez Que andamos raza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 no, no tengo que estar conmigo ya se mira, ni se mira que está ahí por fin ya le pude poner parabrisas me siento bien contento poco a poco voy a levantar la tacoma la voy a dejar como nueva Voy a ir al tanque de gasolina y una vez porque no traemos la rodilla. ¡Listo! Es para brisas nuevo, le arreglamos lo del alternador. La Tacoma tiene que seguir trabajando. Mi gente, bien contento, bien agradecido con todos ustedes. Ya nomás le falta darle una pintadita que en eso andamos. Una retocada a toda la Tacoma para que se mire como nueva. Bien agradecido mi gente, nos estamos viendo en un nuevo Paloto Viejito. ¡Cuídense! Esa famosa Tacoma que nunca se le ha arrancado. Siempre la lleva hasta el tope de todo lo colectado. Para vender otro día, todo casi regalado. Y su amigo inseparable, chiquito como un comino. Un perrito de peluche que se encontró en el camino. Lo acompaña a todas partes y se llama solo vino.